¡Suscríbete al canal! Buenas, y no, esto no es una tertulia, el objetivo no es que sea una tertulia, bueno, vamos a estar hablando, ¿no? Pero lo que vamos a hablar es de los mods que el señor Mr. Languila ha hecho, en especial este primero. Bueno, vamos a seleccionar la ruta, esta ruta no es una cualquiera, contiene el trailer, que me ha costado bastante encontrarlo, el trailer que ha desarrollado Mr. Languila, y por favor, mientras lo recojo, presentándoslo, por favor, el trailer. Pues es un trailer de la escudería Ferrari, que, pues un día me apetecía hacer un trailer, un mod, y se me ocurrió hacer un mod de la escudería Ferrari, porque es la formula 1 me gusta, y como me gusta Ferrari, pensé en hacerlo, entre otras cosas. Además, Mikel me lleva mucho tiempo dándome la tabarra de que haga un mod, y al final lo hice. Fijaos lo bonito que es, ¿eh? Bueno, yo te doy mi enhorabuena, porque está genial hecho. Bueno, entonces, estos dos vehículos me los ha confeccionado Mr. Languila, lo cual en primer lugar se lo tengo que agradecer, en especial el primero, o sea, el repaint del camión, que como veis aquí tiene el logo del canal, las letras en el fondo, y aquí pone, por Mr. Languila, lo hago porque te lo mereces, no me des las gracias, muchísimas gracias, en serio. Bueno, no te las tengo que dar, pero bueno. Y lo más bonito, vamos, lo que me ha encantado es el logo de Formula 1ero, ahí en la parte frontal, con las dos rayas, bueno, una pasada. No sé qué os parece, Mr. Languila, en serio, muchísimas gracias. Bueno, y en este episodio, entonces, quería hacerle un par de preguntas, vamos, hacerle que nos explicara cómo ha hecho el mod, cómo los ha hecho, qué hay que hacer para hacerse modder, qué hay que hacer para hacer un mod de estos. Entonces, en primer lugar, ¿qué herramientas has utilizado para hacer el mod? Bueno, primero, he utilizado un programa que es muy serio, que es como hacer los mods, te los compila y te los pone optimizados para el otro, que se llama ETS2 Studio. ¿Y eso te viene con la página web? O sea, te deja... No, eso es un programa que han hecho unos fans, que es para hacer los mods, y es sencillo de hacerlo, para hacerlo es bastante sencillo, yo lo utilizo bastante bien. Tiene algún otro bug, por ejemplo, el bug de las cargas que nos ha dado tanto quebradero a la cabeza, es un bug, no puedes poner varias cargas, solo puedes poner una. Eso habrá que, eso se tiene que solucionar, pero está bastante bien, si no tienes mucha idea de hacer mods. ¿Pero cómo que solo puedes poner una carga? A ver, yo en el mod de la escudería Ferrari, tenía tres cargas puestas. Y ya ves que nos ha costado mogollón que aparezcan las cargas. Sí. Y era porque tenía tres cargas puestas y no aparecía ninguna. He quitado dos y he puesto para que solo aparezca una y con una funcionaba. Es un bug que teóricamente tú puedes poner para que le sacan varias cargas con el mismo trailer. Es un bug que tiene ese programa, pero que, bueno... Bueno, esa teoría tiene un Ferrari dentro, ¿no? Como veis tiene los Ferrari que, bueno, está... O sea, únicamente... Bueno, explicaros, a ver, ¿cómo has hecho el diseño del... Primero el trailer, ¿cómo has hecho el diseño? Sabemos que tiene distintas partes, hay imágenes distintas. ¿Cómo lo has hecho? A ver, el trailer no fue muy sencillo hacerlo. Vi por internet algunos trailers desde la escudería Ferrari, vi uno que me gustaba. Y lo tomé como modelo. También vi trailers oficiales, los originales de Ferrari, que existen en la vida real. Y intenté imitar algo muy parecido. Luego también puse el logo del F-130, el logo ese, que está... Creo que está por el medio. F-138. Ese. Sí. Ese logo, pues lo puse encima también. Y pues era nada, poner las imágenes encima y hacer que quede bien con la parte de atrás. Porque hay veces que cuando tú pones una imagen encima queda mal. Queda igual muy pixelada o la parte de atrás es distinto color. Es similar pero es distinto y se nota bastante que es un copiar y pegar. Y eso me ha costado bastante hacerlo, que sea todo uniforme, que sea todo bien hecho. ¿Y cómo? ¿Con qué programa has hecho los...? Mira, mucha gente dice que es una mierda pero yo lo he hecho con el paint. Con el paint. Bueno, también dice mucha gente que es una... Vamos, yo lo que hago las miniaturas de vídeo también es una tontería y mira, bien me va. Con el paint, pero vamos a ver. Con el paint has hecho, digamos, un... ¿Has tenido unas medidas determinadas? A ver, utilicé una plantilla. Busqué por internet una plantilla que me... Para decir, bueno, pues aquí es donde va a ir la cara del camión. Pues en la parte de la derecha, para decirnos, hace una forma del camión, de la parte de atrás va a ir aquí en la foto. Porque eso va en una foto, es como si sacaras una foto y se divide la foto en varias partes. Pero es como hacer, por ejemplo, una figura piramidal, es decir, haces un cuadrado, luego uno a la derecha y los vas como uniendo. Es decir, luego la máquina te los une solo. Sí, es parecido, sí. Y bueno, has hecho el fondo, has pegado las imágenes y nada, ya que se vea bien y ya está. Luego puedes ponerlo todo bien porque tú lo puedes ver que está justamente en el medio. Cuando tú creas el trailer, igual hay un rectángulo y lo puedes poner luego exactamente en el medio. Pero tú a la hora de coger el trailer te van a aparecer un poco más abajo. Sí. Que eso es lo que pasaba en la primera versión y, por ejemplo, los logos que aparecen de AMD o no sé cuáles son. AMD, Firely, Fiat y Santander. Esos antes estaban justamente un poco más abajo, donde hay como unas cosas que suben hacia arriba. Sí, sí, sí. Lo que agarra las telas. Lo que agarra ahí. Antes estaba ahí y, claro. Y no se veía bien. Y no se veía bien. Tú tuviste que subir todo y ahora queda bien. Bueno, este... Sí, perdón. Dime, dime. No, no, no. Este mod lo has publicado en la página ETS2Mod, ¿no? Sí. Vale, tendréis el enlace en la descripción. Lo podéis descargar. Y bueno, yo desde mi punto de vista, darte la enhorabuena porque me parece... Bueno, aparte de precioso, me parece muy bonito. Es sencillo de hacer. ¿Has tenido que comerte mucho el coco o...? Un poco sí, sobre todo en la solución de bugs. A la hora de crear la skin, pues bueno. No, pero cuando tengo que solucionar algún bug y diciendo, pero ¿por qué ocurre esto? Y tengo que mirar mogollón de cosas. Bueno, pues sí, luego... Bueno, pero básicamente lo has podido hacer gracias a la herramienta esa, ¿no? Sí. Pues sí, luego me la puedes pasar y así si alguno tiene ganas de hacer algo de esto, pues mira. Me lo pasas, lo pongo en la descripción y así alguna persona que quiera hacer un mod. Miquel Kiko, a ver, tú lo has probado, ¿no? Sí. Bueno, ya está con la voz. Miquel, hola. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? Está durmiendo. Bueno, pues... Yo cuando lo probé, pues era la primera versión y no estaba acabada del todo, pero por lo que vi estaba bastante bien porque... El caballo estaba un poco pixelado, los patrocinadores, como ha dicho, estaban abajo y no estaba del todo bien hecho, pero... La verdad es que me gustó bastante porque... Él dijo hace bastante tiempo que iba a hacer uno y yo todavía lo estaba esperando porque, como siempre, hay que muchas cosas y no las hace. Y la verdad es que me sorprendió porque ni siquiera me lo imaginaba y llegaba a casa y me dijo... He hecho un mod y yo quería probarlo y pues me lo paso y la verdad es que bastante bien para ser el primero. Es precioso, es que fijaos por ahora. Estoy aquí conduciendo a 140 por hora enseñándolo, me voy a pegar un buen clascarazo, pero es precioso por los lados. Pero el caballo que comentas, Miquel... El caballo, el signo de la Fórmula 1, es precioso. Dime, perdón. El caballo, el caballo, lo que comenta Miquel, ya se ha solucionado. Sí, no, no, no está pixelado, no está muy bien. Sí, sí, pero Diego, como utilicé yo la primera versión. Ya, ya, la primera versión la utilició Miquel. Por eso él fue el testeador del juego. El que tiene los... Bueno, y esta es la parte de atrás, ¿no? El trailer, que me ha costado, por cierto, bastante encontrarlo para empezar... Bueno, en la carretera lo veía un montón de veces, pero para poder tener una ruta llevaba por lo menos una semana para encontrarlo. ¿Te acuerdas? Sí, yo tengo que pasar hoy otra vez el mod, porque ya te digo, era el bug ese que había encontrado. Por cierto, bueno, déjame antes de hablar de la parte de adelante que haga una anotación. Estoy con el Traxing Map y estamos haciendo una ruta desde Berlín hasta Bolzano, creo, algo así. Esperaos un segundín. En Italia, Bolzano, sí. Y ya habéis visto unos cruces raros en la zona de Berlín, eso es por el Traxing Map, que han modificado esas zonas, ¿vale? Pero bueno, si veis algo raro es por el Traxing Map. Segundo aspecto, la parte de adelante. Bueno, ya habéis visto, ya os la he enseñado con las imágenes de mi canal. Es como un repaint hecho, digamos, para mi canal por Mr. Languila, de verdad, muchísimas gracias. A ver, esto es distinto, ¿no? ¿Has usado el mismo programa? Aquí he utilizado el paint, pero me ha llevado mucho más tiempo. Sí, a ver, explícanos, porque claro, aquí las dimensiones son distintas, luego no es un cuadrado, es como más con relieve y tal. Aquí hay que contar un poco el relieve, que la inclinación que va a tener el propio trailer no es recto, no es como el propio... Pero eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, si haces una línea recta y sabes que hay relieve, tienes que modificarla o eso te lo hace ya el juego al... Un poco, hay que modificar un poco, que ten un poco en cuenta dónde lo vas a poner, porque puede que de repente tengas un obstáculo ahí para hacer una forma. Por ejemplo, el logo del Fórmula 1, tú... Ah, claro, es verdad, que si coges otro DAF, por ejemplo, otro tipo de vehículo, puede ser que se vea distinto. Pero no, tuve que ver qué camión era el que tú tenías, que era el Globetrotter XL. Tuve que ver, vi los vídeos y vi que tenías ese exactamente. Luego lo que hice fue... No hace falta que vean los vídeos, ya te he dicho 80.000 veces que tengo ese, ¿no? El XL, pero es que hay varios modelos. Ah, vale, vale, perdón. Hay el Globetrotter XL. Tenía que ver cuáles eran los tres. Después de haber visto los tres, tuve que... Vi dónde pone cada foto, porque cada uno tiene lo suyo. También que en la foto te hice, por ejemplo, a ver... Identificar qué era cada sitio. El frontal, la parrilla delantera, cuál es, porque hacer una foto es todo plano, ahí. No es en 3D, tú no puedes decir... Ah, pues aquí pongo esto y así. Tienes que ver exactamente dónde va a quedar. Y eso es difícil de saber. Si no tienes ni idea, no se puede saber muy fácil. Luego también, la primera versión salía con todo raya. Salía bastante mal el embuje, lo conseguís solucionar. Sí, no, yo... Bueno, también me ha enseñado varios modelos, ¿no? Lo estamos intentando mejorar. Vamos, a mí me parece que ahora está muy bonito, pero bueno, si alguno de los usuarios... O de los suscriptores... Usuario, madre mía. Tiene alguna... No sé, algo que le gustaría modificar. ¿Qué crees que quedaría chulo? Podéis poner en los comentarios y ver qué tal, ¿no? Y decirme a ver qué podéis modificar. Pero vamos, me encanta. Sobre todo estas letras que me pusiste nuevas de delante son preciosas. En serio, no sé, me gustan mucho. Encima con el camión queda muy bien. Encima aquí veis imágenes de los juegos. Formula 1 2013. Uy, sí, un juego muy famoso en mi canal. Eurotrack Simulator 2. Pero yo lo que hice fue, en lo que tienes, donde... Cuando tú vas a tu canal, hay una foto que te pones atrás. Vi ahí los juegos que tenías. Intenté poner todos. Y entre ellos estaba el Formula 1 2013, ¿eh? Es lo que ahí pone. Nada, nada, si no... En la elección, inconscientemente la elección la has hecho tú, ¿eh? Y luego una pregunta, una cosa. A ver, en el trailer tienes la parte de derecha y la izquierda son simétricas, ¿no? En el sentido de que, bueno, aquí el camión, el caballo está a la derecha y en el otro a la izquierda, ¿no? Pero digamos que están puestas igual. O sea, ¿me entiendes, no? Sí. Vale. Pero en el trailer, o sea, en la parte de delante es distinto. La parte de la izquierda y la derecha son totalmente distintas. ¿Has tenido que hacer algo distinto para hacerlo...? ¿Cómo, cómo? A ver, en la parte de derecha está mi logo del canal con el vídeo del train. Y en la izquierda está el Formula 1. Ah, bueno, el cartel de por Mr. Languila está también. Pero las imágenes son distintas. Es que, nada más... Es que me habías dicho trailer y digo... No, perdón, perdón, la parte de delante. Sí, sí. No, eso es distinto, ¿eh? En la foto, porque yo voy a decir la foto porque en realidad es un estampado, para decir una forma, te sale a la derecha, te sale lo que va a salir en un lado. En la izquierda tienes que poner lo que te va a salir en otro lado. No es como en el camión. Sí, en el camión es más fácil. Tú pones un lado y automáticamente el juego te pone exactamente el mismo lado, te lo pone en el otro. Sí. Aquí tienes que diseñar todos los lados, de todos los sitios y todo. Pero bueno, que en general más fácil el trailer del Ferrari, ¿no? Sí, más fácil hacer el trailer, sí. A mí, esto es que me ha llevado más tiempo, mucho más, pero nada. Muchísimas gracias. Yo no le dije absolutamente nada, lo ha hecho él de moto propio, o sea que agradecérselo de verdad. Fue idea mía. Me lo dijo por Twitter y yo digo, bueno, bueno, ¿qué dijo? Estamos, estoy en un proyecto, no sé qué, tal. Y luego lo enseguido y digo, qué pasada. A ver si es móvil. Entonces va a remar la maldicha a quitar la batería y ya está. Pues nada, si lo sube, bueno, si tenéis interés en tenerlo, vamos, si lo queréis tener vosotros, decidlo en los comentarios y le digo que lo suba en el ETS2Mod. Y lo podéis ver, ¿no? Y bueno, recomendaros su canal, por cierto, Mr. Languila, bueno, ¿qué canal es? Porque tienes 80.000. Mr. Languila, que bueno, ahora ha dejado de subir vídeos. Tiene un poquito una irregularidad. Temporalmente, es un punto de coma. Sí, ¿no? Un punto de coma en mi vida. No es una coma, es una coma, ¿eh? No es tanto tiempo, es una coma. Pero bueno, que... Ya tengo mis cosas ya... Ya le conocéis. Ha pasado a hacer vídeos, a desarrollar el juego. No os extrañe que en el American Track aparezca en los créditos como diseñador gráfico. No te pases. Pero como poder... Ahí dejo la cosa, ¿eh? Sí. ¿Y hay algo más que quieras hacer o algo? No, pues que... Si algún suscriptor tiene alguna idea de algún mod, que quiera que haya Neurotag, que me lo diga. Porque yo estoy en búsqueda de ideas y ya estoy diciendo a mí que me dé ideas que yo no tengo ninguna idea de algún mod, ni nada. Y una pregunta. O sea, cuando vas a hacer el mod, aparte del diseño gráfico, luego hay otras opciones que te dicen el porcentaje de que va a aparecer en las carreteras o... En el trailer, pues son menos cosas. Tú puedes elegir el nombre de la carga que puede llevar, cuántas cargas puede llevar. O sea, ¿puedes decir que este de Fórmula 1 se llame troncos de madera, por ejemplo? Sí, puedo ponerlo. Sí. Bueno, al principio no se llamaba Ferrari F138, ponía Ferrari F1. Ya está. Luego cambié el nombre, vi que iba a poner... Y dije, bueno, voy a poner el nombre del... El nombre del Ferrari, del Fórmula 1, voy a poner Ferrari F1. Es un poco... Un poco rata. Y luego otra pregunta que se me acaba de olvidar. Ah, sí. En los trailers, o sea, hay unos que son como trailers y otros como que son cisternas, ¿no? Que son más circulares. Yo he visto que en el mod de... Bueno, a ver si ahora voy a patinar o algo. En el de Empresas Españolas, los que están en los cuadrados, también están en las cisternas. Me explico, Mercadona, por ejemplo, que está en cisternas. Entonces, ¿este mod podría aparecer o tú lo has configurado para que no...? Está, a ver, está configurado para que no pueda estar. Porque el trailer cambia ligeramente. Claro, claro. Se comería los márgenes y tal. Sí, pero la herramienta que utilizo yo también está para hacer... Para esos trailers. Así que yo en cualquier momento puedo hacer un trailer cisterna. Un trailer cisterna. O sea que esa herramienta te permite hacer... También permite hacer... Vale, pues ahora luego me dices el nombre porque igual a mucha gente le interesa... Sí. Le interesa saberlo. Pues nada, Miquel, tu opinión sobre... Bueno, tú has probado, Miquel, el estampado de delante, el mío del canal. No, todavía no. ¿No lo has visto? ¿No lo has podido ver? Sí. Me enseñó la primera versión. La que pasó foto por Twitter y tú dijiste, muchísimas gracias. La primera, pues no, esta está mucho más... Bueno, la modificación es que hice lo de las letras, ¿no? Eso era nuevo que le pusiste. Le puse primero las rayas, puse bien las fotos. Sí, las rayas azules. Y si cogéis la foto de Twitter, hacéis un poco de zoom y podéis ver algunas... Podéis ver como rayas, como rayas negras. Eso lo he quitado. Era un bug. Lo he quitado. Ah, era un bug. ¿No salían solas? Sí, salían solas. Era porque estaba en transparente. Así que ahora ya está bien. Y si queréis mirarlo, pues... Pues eso, seguidnos en Twitter, que... Bueno, ya tengo creo que 50 seguidores en Twitter, o sea que... Muy bien, muy bien. Pues nada, esto era lo que quería enseñaros, ¿no? Un poco en la entrevista, hacerle las preguntas. Nada, el... Vamos, el camión de Ferrari me parece precioso. O sea, a la altura, te lo digo en serio, a la altura de cualquier mod del juego. Te lo digo en serio. Está, está cualquier altura. Está perfecto, está muy bueno. Bueno, está muy bueno, está chido. Está chido. Y nada, eso. Os pondré el enlace para que lo descarguéis. No todos a la vez, por favor, que le colapséis los servidores. Pero vamos, que está bastante bien. Nada, eh. Podéis vuestra opinión en los comentarios. ¿Qué opináis sobre el trailer? Y sobre lo de delante, si tenéis alguna modificación o algo pensado. Pero vamos, a mí me encanta cómo está ya. Y también, aparte de eso, que me llegan ideas, por favor. Ideas. Ideas, vale, vale. Que no tengo ninguna. Y que les deis a like, por favor, eh. Porque antes los vídeos del Eurotrack tenían por lo menos 20 likes y ahora no llegan a los 15. Así que dadle a like si os gustan los vídeos, por Dios. Que mucha reproducción nueva, pero poco like, eh. Entonces, vamos a ver. Estoy haciendo una ruta larguísima. Múnich. Voy a ir a Bolzano. Bueno, me queda un pelín, pero nada. Como ya es de noche y no vais a poder apreciar los trailers bien. Vamos a dejar aquí el gameplay y ya esto no da más de sí, no. Encima, está yendo ahora la que ha dado el juego. Así que nada, Mr. Languila, muchísimas gracias de nuevo. Tendréis el enlace de cómo descargarlo en la descripción. El del trailer del Fórmula 1 de Ferrari. Y su canal en la descripción, así como el de Mikel Kiko, que ha estado un poquito en calla en el vídeo. Mikel, ¿quieres decir algo para despedir Mikel? Pues que no he participado mucho, pero... Bueno. Lo siento, pero entienden que esto... Esto era... El centro de atención era Ander. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Estamos entrando en Múnich. Este es el Allianz Arena. Madre mía. ¿Ah, está? Sí, señor. Lo vi el otro día. Bueno, tiene una pinta un poco amorfa. La de Ander. El estadio de Múnich. Que yo he estado recientemente en Múnich. Sí, sí, ya vi la foto que pusiste en Twitter. Sí, sí, sí. Bueno, ahora os pondré al lado. Si puedo, os pongo la foto. Porque, bueno, aparece un poco amorfo, pero vamos. Por lo menos lo intentan imitar. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado este gameplay. Cualquier duda la podéis poner en los comentarios. Se la traslado a Mr. Languila y la responde. Y nada, gracias a todos. Y un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Bueno, señores. Aquí como bonus clip estamos en el mapa del Traxing Map. Vamos a situarnos. Ander, Miguel, muy buenas. Gracias. Nos pillan aquí en una conversación. Estamos entre Genova y Bolonia. En Italia. En el Traxing Map, atención. Y, bueno, estas curiosidades que tiene este mapa. Estoy como al lado de un concierto. Mira, me voy a colar, es más. No sé si me voy a cargar a alguien. Voy a colar. Espera. Voy a poner las luces de largo alcance. Mira, mira, mira. Mira, mira. Se ve toda la gente. Que son obreros. Madre mía. Mira, qué pena que no pueda acercarlo. Bueno, hay Heineken, Coca-Cola. Coge la manera de sacar fotos. Te puedes acercar. Ah, es verdad. Fotos. Es que, ¿qué harías sin él? Por Dios. A ver. Foto mode. No, captura no. ¿Qué harías? Es que quitéla. No me des las gracias, eh. No me des las gracias, tranquilo. Foto mode. Foto mode. ¿Con cuál aparecer en el vídeo? Ay, pero me puedo acercar. No, tío. Aparece súper borroso. Hay una barra para quitar lo borroso. La borrosidad iba a decir. La borrosidad. Eh, tío. Probablemente desaparecido los hombres. Si no. Aquí hay un... Sí, sí. Te lo juro. Hay un contenedor destruido. Bueno. Ese es el concierto. Ese vídeo no me lo pierdo. Qué tela, madre mía. ¿Cómo que no te lo pierdes? Si estás saliendo en él. Pues eso. Hay gente y un concierto. Tengo que verlo. En fin. Estas curiosidades que tiene este mapa, ¿no? Como a veces manifestaciones y tal. En fin. Esto es Tracks in Map. Tan solo son unas cosas y tan curioso en otras. En fin, amigos. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!